Impresionante lo que está pasando en el mercado el día de hoy y también el día de ayer. Hoy, después de la plática de Jerome Powell en la conferencia de Jackson Hole, vamos a ver qué fue lo que dijo, vamos a ver los puntos más importantes y también el giro a la baja tan importante que también tomó el mercado el día de hoy y ayer. En el video que subimos ayer por la noche, si no lo han visto, lo vamos a poner aquí arriba. Vimos y analizamos qué fue lo que pasó con Nvidia, qué inversiones tomamos, cómo nos fue el día de ayer con nuestras inversiones. Esas acciones también que ayer tomamos a la baja de venta en corto, hoy siguieron cayendo y nos beneficiaron, pero por Jackson Hole. Habíamos dicho que el año pasado en la conferencia de Jackson Hole, también que fue en agosto, el mercado literalmente se desplomó y siguió cayendo por las próximas semanas. ¿Será que ya estamos entrando a una posible corrección, esta corrección tanto hablada? Me gustaría saber qué es lo que opinan aquí abajo en los comentarios. También un like y una descripción nos ayuda bastante si es que el contenido les gusta. Así que empezamos con el video y analizando qué fue lo que sucedió. Acaba de terminar la plática de Aaron Powell hace aproximadamente una hora y dice y califica que la inflación está demasiado alta y advierte que están preparados para seguir aumentando los tipos. Los tipos es la tasa de interés. Recordemos que la perspectiva y lo que busca la FED es bajar la inflación a 2%. Ahorita la tasa de interés se encuentra en 5.5% y la inflación está en 3.2%. Sí o sí, la Reserva Federal quiere bajar la inflación a 2% y argumentar un par de cosas que aunque han visto disminuir casi un año consecutivo la inflación mes con mes, hay algunas cosas que han estado preocupándolos como el sector de energía, el sector de alimentos. Aunque es separado, sí afecta a la cadena de suministro, también afecta principalmente a los inversionistas y también a la gente común. También que la economía está demasiado fuerte. Esto no ayuda para nada a que la inflación se disminuya. Quieren y lo que la Reserva Federal busca es que aumente 1.5 millones el número de desempleados. Busquen que de 3.5 aumente a un 5% la tasa de desempleados. Obviamente es afectar a una gran cantidad de familias, a una gran cantidad de personas, pero sí o sí están aferrados a quererlo bajar, sí o sí quieren hacer que las personas dejen de gastar su dinero, dejen de empezar este efecto dominó que hemos visto desde el 2021-2022 que empezó todo esto. Entonces, quieren que haya más tasas de desempleo para que la gente no gaste tanto, quieran aumentar la tasa de interés para hacer el dinero más caro y no gastar tanto. Y esto tumbó el mercado. Aquí vemos el mercado, el día de hoy el mapa ha sido un poco mixto. Habían amanecido un poco fuerte las acciones. NVIDIA sigue cayendo fuerte, también Meta. De hecho, veamos aquí la gráfica de NVIDIA. Vemos cómo NVIDIA cayó aquí justamente cuando empezó a hablar. Esto es cuando dejó de hablar Jerome Powell. Cuando llegó esta resistencia, que no la pusimos hoy, esta resistencia la tenemos de semanas atrás, de cuando había llegado a este previo máximo, 478 había sido su previo máximo más alto histórico. Aquí terminó de hablar Jerome Powell alrededor de las 8.14M y desde entonces ha caído casi más de 20 dólares. SMSI, otra de las acciones que hemos vendido en corto, desplomándose también, cayendo bastante, bastante agresiva. Ayer había abierto unos 300 dólares y hoy cotizan 244 dólares. Una caída de 66 dólares. Nosotros entramos y nos aprovechamos con ventas en corto, creo que no se ve aquí. Con ventas en corto, lo cual bueno para nosotros. Algunas acciones también estaban yéndoles bien. Netflix dio un poco de sus ganancias, más o menos quiere capitular. Me gusta este patrón porque son mínimos un poco más altos. Pero es una mala señal ver este cambio tan agresivo a la baja. Veamos cómo va en la semana. Va a ser la cuarta semana consecutiva en la que el mercado cae. Ahorita estamos viendo el SPY, el ETF del SP500. Está cayendo, es casi tres semanas consecutivas en la que ha caído ya el mercado. Un mercado, territorio o posible tendencia de corrección. Una corrección que también lo hemos dicho es necesaria, es normal. Dada oportunidad para entrar a largo plazo. Pero también sabemos que el mercado no puede seguir subiendo. Vemos la gráfica de NVIDIA. NVIDIA ayer había abierto unos 500 dólares y ahorita cotizan 456. 44 horas de caída para NVIDIA a una acción que reportó bastante bien. Bueno, es normal. Es normal ver una acción que ha subido de hace menos de seis meses. Estaba en 138 dólares. Literalmente el 29 de diciembre del 2022 estaba en 138. Llegó el día antier en el horario extendido a 520 dólares. 276% una subida en 237 días. Esto es lo que ha hecho NVIDIA. ¿Qué puede pasar? Bueno, posiblemente por su gran reporte sigue todavía la especulación en la Internet Artificial. Un poquito de recapitulación alcista aquí para 470 o 465. Podría ser que veamos ese nivel. ¿Por qué? Porque fue una venta bastante agresiva ahorita para NVIDIA. Para después ver una continuación bajista. Entonces, ¿qué esperamos para los próximos días? Por lo menos que NVIDIA se pueda recuperar un poco. Por eso cerramos ya las ventas en corto. Dudo que vuelva a querer llegar a los 478. Ya lo rechazó con mucha fuerza. Ayer también. Posiblemente 465, 470. Y sigamos viendo una posible caída subida para luego ver una continuación en su caída. Eso es lo que creemos nosotros en NVIDIA. No estamos diciendo o recomendando inversiones, ni mucho menos. Cada quien es responsable de invertir, de manjar su dinero y hacer su propia investigación. Simplemente expresamos nuestra opinión. ¿Qué más está pasando? Meta, otra de las acciones que ya confirmó un patrón bajista. Pero vuelve a validar este soporte tan fuerte que lo hizo la semana pasada. Este soporte en 276.5. No crean que lo pusimos hoy. Lo pusimos este hace meses. Hace meses pusimos este nivel. Semanas. Hace aproximadamente casi dos meses. Entonces, hace dos meses. Y vean qué bien lo respeta. Increíble. La vez pasada lo rompió un poco la baja y lo respetó. Maravilla. De 274 a los 300 dólares. Rechazó esta zona. Este rango es muy importante para tomar en cuenta. Un rango de alrededor de 24 dólares. Pero vean justamente qué bien lo respeta. Esto vale la pena tomar nota. Eso es el análisis técnico. No crean que lo estoy inventando ahorita, ni mucho menos. Esto ya lo tenía. Aquí se ve mejor. Qué bien respeta esta zona. Uno. Y aquí también. Vean cómo está rebotando el día de hoy. Me voy a acercar un poco para verlo. Justamente lo toca y empieza a rebotar. Estamos viendo a cinco minutos. Estuvo aquí cinco, diez, quince, veinte minutos. Subiendo ya. Muy bien. Esa es la belleza. Es un soporte. ¿Qué es un soporte? Un soporte es una zona donde la demanda supera la oferta. Aquí los compradores están entrando mucho más fuerte que los vendedores. Aquí están empezando. Muchas personas seguro tienen este nivel. El análisis técnico, la ventaja es lo que vemos aquí. Lo que ve alguien en México, lo ve alguien en Estados Unidos, alguien en Brasil, alguien en China. No son cosas inventadas. No son tantas variables como son en el análisis fundamental, que son variables que uno crea. Entonces, eso es lo que pasó con Meta. Creo que posiblemente hubiera una recopilización también para el lunes y una continuación a la baja. Ya está a la baja la acción. Vean, de 326, ahorita en 280. Una caída cae de 50 dólares. Entonces, no creo que sea algo similar como antes. Después de lo que dijo Jaron Paoloid tampoco. Simplemente va a ser un poco tuercista y volver a caer. ¿Por qué? Porque con la caída tan agresiva de hoy y de ayer, ahorita se están liquidando muchas ventas en corto. Y están empezando a cobrir sus posiciones, comprándolas, cerrándolas. Tienen que cerrarlas. Para esto cerrarlas me refiero a comprarlas. Y bueno, hace que suba un poco artificialmente el precio. No es que no estemos una posición o vayamos long a Meta a largo plazo. Creemos que es una gran acción. Pero simplemente ahorita, por cómo vamos al mercado, posiblemente puede recapturar a la baja. Nvidia, pues ya lo dijimos similar también. Después de un muy buen reporte que tuvo en lo personal, aunque sigue estando sobrevalorada la acción. Muchas entraron long el día miércoles antes del reporte, martes. Pues obviamente fueron liquidados en estas zonas. Entonces puede que se recapturen un poco al cista para continuar. Y que así los que entraron long el día de ayer puedan todavía cerrar sus posiciones y liquidarse. Entonces, por eso es importante. Y lo que les decía, tomar nota y haber estado atentos a lo que decía Jerome Powell. Decíamos que el mercado sí o sí se iba a mover con el reporte de Nvidia. Ayer lo vimos como tomó un giro bastante agresivo todo el mercado. Especialmente a la sección de tecnología. Y hoy también con Jerome Powell. Entonces, eso es todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Cualquier duda o comentario pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Nos pueden buscar por cualquier red social. Estaremos haciendo videos el fin de semana también. El domingo por la tarde subiendo un video de qué es lo que esperamos para la semana. Cuál va a ser nuestro plan de la semana. Qué eventos económicos importantes habrá para mostrarlos. Entonces, espero les guste. Cualquier documentario, pónganlo aquí y nos seguimos viendo. Espero que tengan un buen día.